Música Del 19 al 24 de septiembre se llevó a cabo la nueva edición del Salón Náutico Internacional de Génova que tuvo más de mil expositores donde mostraban su mayor potencial de la náutica europea. En el siguiente informe te vamos a mostrar todo lo referente, lo principal, lo más importante de los motores marinos. Música Y en este bloque queremos hablar de algunas de las novedades que pudimos observar en nuestra recorrida, en nuestra visita por el Salón Náutico Internacional de Génova durante este septiembre del 2024. Música En este caso como primicia europea la japonesa Yamaha presentó aquí en Génova un fuera de borda a hidrógeno. Yamaha siempre ha apostado por la búsqueda constante de soluciones y tecnologías avanzadas destinadas a mejorar cada aspecto de sus productos. Una demostración perfecta de ello es su nuevo motor fuera de borda H2 propulsado por hidrógeno que la compañía presentó en primicia europea aquí en la ciudad de Génova. El prototipo del primer motor fuera de borda propulsado por hidrógeno del mundo para unidades de yate estará acompañado de un innovador sistema de energía integrado en el paquete. Y hablando de motores marinos en este caso Scania presentó aquí en Génova un nuevo motor de propulsión y también para accesorios auxiliares a bordo. Nuevas soluciones electrificadas y por primera vez en Italia en el 64 Salón Náutico Internacional de Génova el nuevo motor DI-13 para propulsión a bordo y aplicaciones auxiliares fueron las novedades de Scania que continúa ampliando sus propuestas en el sector náutico. El nuevo motor marino de 13 litros es capaz de reducir significativamente las emisiones de CO2 gracias a una mejora a igualdad de potencia de hasta un 8% en el consumo de combustible respecto a la generación actual. Esto se traduce en un ahorro potencial de hasta 6,7 litros de diésel por hora de funcionamiento a plena carga. Honda en tanto presentó aquí en Génova el BF350 motor fuera de borda que ya conocimos en la República Argentina pero en este caso en la versión gris y blanca. Pudimos ver en Génova la versión en color gris se trata de un B8 que eroga 350 HP de potencia tiene 32 válvulas y 4.952 centímetros cúbicos de desplazamiento el régimen máximo es de 6.000 RPM cuenta con inyección de combustible programada sistema de encendido electrónico y pesa 347 kilogramos. Y para seguir la recorrida hablando de motores fuera de borda aquí en Génova les quiero mostrar este Mercury 600 HP un B12 de 7.600 centímetros cúbicos de cilindrado un motor que se presentó en los Estados Unidos y que llegó a Europa para este salón. Finalmente conocimos el B12 de 600 HP de Mercury se trata de un motor de 7.600 centímetros cúbicos de cilindrada está equipado con dos hélices de acero inoxidable contrarotativas y pesa en seco 572 kilogramos una de las particularidades es que no gira todo el motor sino sólo el extremo de la transmisión y las hélices. También hablando de Mercury el test drive del Avatar el motor eléctrico de la compañía norteamericana fue realizado a bordo del Cinquecento el anfibio que navegaba cercano a las marinas de exposición de la Feria de Génova y fue toda una atracción para el público y los niños fundamentalmente que lo podían observar.